¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no! ¿Puede salir modificada por el canal? ¡Sí! Puse esto así y me lié y poné yo. Pero para el público pone uy. ¡Uy! ¡Para ti poné yo! ¡Claro! ¡Sí! Hoy es jueves y como cada jueves a partir de ahora, nuevo vídeo de GH Sims. Bueno chicos, ya tenemos aquí a todos los concursantes de GH Sims. Esta vez lo he querido hacer con varios youtubers. Y aquí tenemos a Finn Piretta. ¡Bien! ¡A Kobe! ¡Bien! 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 Bueno, para quienes no lo sepan, GH Sims es como una especie de challenge donde cada uno de nosotros creamos un personaje sim y no podemos decir a quién pertenece cada uno y está basado en el reality Gran Hermano. Entonces, lo que van a hacer esos sims va a ser convivir entre ellos y cada semana vosotros con unos votos que os dejaré en la caja de descripción tendréis que expulsar a uno. Como habéis visto, tenemos unas camisetas súper chulas de GH Sims, cada uno personalizada. Lo ha hecho Space Bananas que vamos a poner el vídeo de cuando les he hecho el regalo porque no lo sabía. Dentro vídeo. Oww... ¡Oh! ¡Envejame algo! ¡Un level, plato! ¡Five va más rápido que nadie! Bana, que no lo diga... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Dale! ¡Está muy chula, Lessons! ¡Las he hecho Space Bananas! ¡Hola! ¡Giantes! Wauw... Dios mío... ¡¿Ostras! ¿Cómo se lo ocurran, Kollege? Y aquí arriba se pone con canales ganar Kikillo... Y yo creo que ya es hora de presentar a los concursantes. Tengo que decir que el orden ha sido por sorteo. Hay gente que ha hecho unas cositas para despistar un poco y para que se crean que es de otras personas, yo creo. Y que no nuestro sexo corresponda a nuestro sim también, ¿eso lo dice o no? Claro, no, no, o sea que nuestro sexo no tiene por qué corresponder a nuestro sim. Sim. Empezamos con el primer concursante de esta edición de GH Sims. Se llama Harry Pérez. Su ambición es ser coctelelo y se considera amante del arte, creativo y muy alegre. Poner abajo en la descripción del vídeo a quién creéis que pertenece este sim. Vamos con lo siguiente. Se llama Heidi América. Su aspiración es ser un genio musical. Se considera familiar, romántica y muy perfeccionista. ¡Guapa! ¡Mira de tus amigos! ¡Mira de tus amigos! Me traigo una pelusa. El tercer concursante se llama Laya Bulet. ¡Posón! Su aspiración es ser deportista. Se considera celosa, muy alegre y muy buena persona. ¡Ole! ¡Laya Lapa! ¡Celosa! ¡La cortita! ¡Mira celosa! Vamos con el cuarto concursante. Se llama Américus In Situo. Su máxima aspiración es crear una familia feliz. Se considera una persona muy alegre, ambiciosa y fan de la gastronomía. Vamos con el quinto concursante, que se llama Matilde Reyes. Su máxima aspiración es ser amiga de todos, se considera una persona fan del aire libre, guasona y coleguita. Vamos ya con el último concursante de todos, se llama Leon Nelton. Su máxima aspiración es ser botánico autónomo, se considera una persona friki, torpe y extrovertido. Chicos, ¿cómo ven los concursantes en esta edición? Yo lo veo reñido. Yo creo que van a congeniar. ¿Sí? Igual se llevan mal. No. ¿Algún mal rollo? Son amigos de sus amigos. ¿Tienes favoritos ya? Sí. Yo sí, por supuesto. Cada uno el suyo, ¿no? Pues yo no. Joder, soy una pringada. Vale, chicos, es una p*** porque esta presentación ya apenas los conocéis. Les habéis visto ya por imagen, ya sabéis cómo son más o menos, pero aún no les habéis visto en acción. Pero tenéis que votar ya por el que menos os guste. Ya va a haber una expansión. No, no se va, no se va. Es para que salgan ya los dos nominados o tres en caso de empate. Así que abajo en la caja de descripción os pondré un enlace donde tenéis que entrar. Ya directamente pulsáis el nombre del que queréis que se vaya y ya está. Y acordaros de en Twitter comentar con el hashtag GHSims2. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esos comentarios que hagáis por Twitter saldrán en el próximo vídeo abajo como un gran hermano. En plan así... Qué guay. Hostia, qué guay. En plan, este que se vaya a la calle, este no sé qué. Pues cositas así. Sé que aún no les conocéis mucho, pero bueno. Meted a Chenoa que yo escribiría eso también. Sí. Y nada, dar las gracias a Spice Bananas por estas camisetas. Muchas gracias. Y nada, creo que ya nos podemos despedir, chicos. Espero que os hayan gustado los concursantes. Compartid este vídeo, dadle al like, suscribiros y seguirles a ellos por sus canales que los dejaré por aquí abajo también. Y nos despedimos hasta el jueves que viene, que ya empezará la primera gala. Qué guay. Qué guay. Nos despedimos. Mua. Uy.